Un saludo a la pipola, a continuación nos encontramos en un nuevo video para el canal, para informarles que el video de hoy se trata sobre sensibilidad activa, primero que todo, les voy a dar 3 segundos para que se suscriban. Bueno entonces sin nada más que decirles, vamos allá, a buena. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!